32 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en No Corras, que es peor. Ayer lo hablábamos, Lisandro nos contaba, lo sabemos, Meteol es un éxito impresionante en las vacaciones de invierno, pero además marca un hito cinematográfico argentino, una película de animación de un director premiadísimo, muy conocido, que supo conquistar las miles más ansiadas posiblemente de lo que son los premios cinematográficos, nada más y nada menos que el Oscar, estamos hablando de Juan José Campanella, que desafía de algún modo su leyenda, desafía su camino y que hace una película de animación que está siendo un éxito, una película que nos interpela muy de cerca, porque por lo que tenemos entendido, no la hemos visto todavía, es además muy futbolera. Pero bueno, hacer una película de animación es un laburo enorme, gigante, hay un laburo de actores, porque son actores los que ponen la voz, por supuesto, pero además hay un laburo de una enorme cantidad de artistas, que son los que trazan todos y cada uno de estos personajes. Ignacio Ochoa es uno de los animadores de esta peli, está comunicado con nosotros. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo te va? Hola. Gabriel, Julia, Juan, estamos aquí escuchándote atentamente. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Gabriel? Un gusto. Buen día, Julio. Buen día, Juan. Hola. ¿Cómo están? Contanos, ¿cuál es la tarea de un animador? Vos sos dibujante. Yo soy dibujante. Así es, yo empecé trabajando haciendo animación dibujada a mano, digamos a la manera tradicional, después derivé a la animación por computadora. La película Mete Gol está toda hecha en computadora. Y la tarea del animador es, vos recién decías, hay actores que pusieron las voces. Bueno, el animador hace las veces del actor, el que maneja al títere, por decirlo, al que hace que el personaje cobre vida y complementa la tarea del actor, que simplemente, va, simplemente, que le pone la voz al personaje, ¿no? Así que el animador es el que hace que los personajes se muevan, cobren vida, te hagan reír, te emocionen, transmitir, transmitir desde el movimiento. ¿Cómo se dibuja en una computadora? Explícame eso. Yo me quedé, ¿te acordás del Pájaro Loco? Sí. Walter Lanz. Walter Lanz. Lanz tenía algo, tenía un instinto pedagógico, evidentemente. Sí. Había varios capítulos, varias series del Pájaro Loco, donde el chabón te enseñaba, te contaba cómo se dibujaba el Pájaro Loco, ¿no? Tal cual. Y eso estaba buenísimo para mí, era un mundo genial, porque era el metamundo, digamos, de la animación, algo que uno ni siquiera intuía. Pero yo me quedé ahí, digamos, eso fue lo último que yo... ¿Cómo se dibuja por computadora? ¿Cómo se dibuja actualmente? Bueno, a mí lo de Walter Lanz también me quedó, lo que pasa es que yo no me quedé ahí. Seguí haciendo, seguí vestiéndome y, bueno, pude trabajar en animación. Mirá, en la computadora, en realidad la técnica sería imágenes generadas por computadora, gráficos generados por computadora. Lo que se hace en realidad es la idea original del diseño de los personajes o de los escenarios, de todo lo visual, se hace a mano, lápiz y papel, o si no, con algunas tabletas que te permiten dibujar virtualmente, ¿no?, en la pantalla. Pero después hay todo un trabajo de modelado. Como si uno hiciera una maqueta para la escuela o pusiera soldaditos de plomo o de plástico sobre una mesa, hay gente que modela a los personajes, que modela a todos los escenarios y todo eso en forma virtual, ¿no? O sea, nada palpable. No existe nada de eso, está todo adentro de la computadora. Y recién ahí a los personajes se les ponen controles para mover la cara, para mover las manos, todas las articulaciones. Y a partir de eso, desde adentro de la computadora, los animadores empiezan a mover, se genera cuadro a cuadro la película, o sea, un segundo de película son 24 cuadros, o sea que nosotros generamos 24 fotitos, por decir de alguna manera. Por segundo. Para hacer un segundo de película. Claro, y el trabajo lleva, más o menos por animador, 4 segundos por semana podemos hacer. Y es un trabajo muy lento, de mucha paciencia. Ah, ¿a vos te dan un guión? A mí me dan, en realidad está el guión escrito, eso pasa a un storyboard, que es una especie de historieta de la película. A partir de ahí se hace todo este proceso de modelar y de armar esa maqueta virtual adentro de la computadora, ahí el director, en este caso Juan Campanella, pone las cámaras con un equipo de gente, define dónde van a estar ubicados los personajes, cómo que el ente lleva la cámara, todo igual que como si fuera en una filmación real, con actores reales. Y a partir de ahí nos explica a los animadores, dice, bueno, acá el personaje camina de acá para allá, va diciendo tal cosa que nosotros ya la tenemos grabada, o sea, el audio se graba antes, eso históricamente, desde Blancanieves hasta acá, históricamente el audio se graba antes que los animadores empiecen a trabajar. Y bueno, a partir de las indicaciones del director, que son indicaciones muy similares a las que les da a un actor cuando filma una película, nosotros tenemos que empezar a mover a los personajes y empezar a lograr, a tratar de lograr transmitir lo que el director quiere, que el director es el primer espectador nuestro, digamos. Una vez que lo convencemos a él, después el espectador común ya está. ¿Cuántos conforman ese equipo? Me sorprendió la cantidad de tiempo que te lleva a hacer un minuto de film. Sí, mira, para esta película hubo alrededor de 30 animadores más o menos trabajando en planta constantemente, hubo rotación de gente, entonces hubo un total como de 60 para la película. Pero trabajando durante dos años, el equipo más o menos en planta fueron de 30 personas. Después hay como 350 personas más que trabajaron en todas las demás áreas, o sea, en el modelado, en todo el diseño de arte, en iluminación. Es como si fuera, viste, una obra de teatro. Está el iluminador, el vestuarista, el escenógrafo, todo un equipo que arma la imagen final que vos vas a ver en la película. No es solo trabajo de animadores. Ignacio, ¿cómo surge las características, o la impronta de cada personaje para dibujarlo? Digamos, se te ocurre a vos, viene y te dice, mirá, este va a tener estas características, hacémelo, algún estilo. ¿Cómo se crea ese personaje, el dibujo? Bueno, el trabajo ese de creación de los personajes parte del guión, principalmente. O sea, los guionistas, que en este caso fueron Campanella, Sacheri, Gastón Gorali y Axel Kuchewski, son los que idean a los personajes, sus diálogos, y más o menos marcan una línea de hacia dónde quieren que vaya ese personaje. Después, el actor le aporta muchísimo, desde la voz, y ahí llega al dibujante, al diseñador de personajes, que en este caso fue Mariano Eppelbaum, también director de arte de la película, y se empieza a hacer una búsqueda. Por ahí, bueno, este personaje, mirá, es el líder, necesitaríamos que tenga una onda, no sé, Maradona, una onda Pelé, una onda Valderrama, lo que sea. Claro, porque el Beto, por ejemplo, que es a mí el que me causó mucha gracia, es una mezcla de Riquelme con las características físicas de Valderrama, por ahí, ¿no? Tal cual, tal cual, hay gente que se lo atribuye a Tarantini también, lo que pasa es que es rubio, entonces yo también coincido que va para el lado Valderrama, pero como vos decís, ese personaje tiene como una actitud a la manera de hablar muy riquelmista, por decir, pero después físicamente es otra cosa, muy distinta a Riquelme, y todo ese diseño se va buscando con el director, con la bajada de línea del guión, y con las propuestas mismas de los diseñadores de personajes, ¿no? Un personaje no se construye solo con un dibujito, sino que la voz aporta muchísimo lo que dice, el diseño y la manera de moverse. Todo eso construye un buen personaje, y la verdad que esta película tiene grandes personajes, si la pudieron ver, se van a dar cuenta, y bueno, los que no la vieron todavía, los van a disfrutar. Ignacio, pregunta seguramente muy tonta, pero, ¿cómo hace un dibujante...? Porque me imagino que en una escena donde aparece Beto, este personaje, no sé, hay ocho dibujantes distintos, ¿no? En dos minutos y medio de film. Hay ocho dibujantes distintos, ¿cómo hacen? ¿Se calcan? ¿Cómo hacen para que sea igual? Digamos, para que nadie se dé cuenta de que ahí hubo otro trazo. Claro, bueno, es parte de nuestro oficio también eso, ¿no? En las películas tradicionales, dibujadas a mano, eso es una tarea muy importante, que el dibujante tiene que estar capacitado, y es algo que se va adquiriendo, que se va aprendiendo. En esta película, como es generada por computadora, el personaje se modela una vez, es como si tuviéramos un muñequito que usamos todos. Entonces ahí no hay problema de que se vea distinto, porque nunca se va a ver distinto. Lo que sí, el desafío, es que no deje de perder sus características de movimientos. Claro, que los movimientos eran siempre lo mismo. Tal cual. Bueno, eso es trabajo de equipo, de la mirada atenta también del director de animación, que fue Federico Herradero, en esta película, y los supervisores también, ¿no? Que estamos atrás de los animadores diciendo, bueno, no, mirá, fíjate que el Beto se pararía más así, sacaría un poquito más el pecho, bajaría un poquito más la cabeza, pero bueno, es parte de nuestro oficio. Trabajamos de eso hace mucho. Claro. Con Juan nos mirábamos y decíamos, en algún momento los Simpsons, por ejemplo, cambiaron los trazos notablemente, ¿no? Las primeras temporadas eran mucho más grotescos, y después empezaron a ser como trazos notablemente más amables. Yo no sé, por ahí seguramente hay detrás de eso una decisión estética, ¿no? Sí, de estética y de marketing también, de que tenga más atractivo para el público. Para ser el muñeco. Y de un desarrollo, o sea, y un crecimiento, en el caso de los Simpsons, del crecimiento de la serie. Hace muchos años que viene la serie pasándose por la televisión, y bueno, las cosas van mutando, van cambiando. Nosotros dentro de la película también tuvimos un periodo como de aprendizaje de ir descubriendo los personajes, y recién después de seis, siete meses de estar trabajando, de estar moviéndolos, se definió claramente cuál era la línea de movimiento de cada uno de los personajes, e incluso se tuvieron que volver a animar ciertas escenas. Ignacio, hablábamos de la película, la recomendás notablemente, hablabas de algunos personajes que son realmente muy jugosos, tenemos que verla la película, muchos acá en el equipo ya la han visto, otros todavía no lo hemos hecho. Pero te quiero preguntar por la animación en la Argentina. Yo no sé si esto abre una puerta, o esa puerta ya estaba abierta, lo que pasa es que lo que hace es consolidar un modelo, si se quiere, de absoluta industria nacional, y no sé si son muchos los animadores que trabajan para compañías internacionales y demás. Hoy la tecnología me imagino que te permite a vos estar comunicado casi al instantáneo con un tipo que está dibujando en Taiwán, y que están dibujando para un proyecto francés, ¿no? Sí, tal cual. Pero, ¿esto tal vez abre una puerta para un mercado local? ¿Hay mercado local? ¿Se puede explotar? Mirá, ojalá que abra una puerta más grande, que crezca la industria. La verdad que es un paso histórico, la verdad que yo lo marco como algo histórico dentro de la historia de la animación en Argentina y en Latinoamérica. Es verdad que la tecnología nos permite trabajar para cualquier parte del mundo, tal cual lo dijiste vos, pero con esta película se demostró que acá se puede hacer. Obviamente la inversión fue muy grande, fue de capitales extranjeros también, vinieron muchos compañeros de otros países a colaborar con la película, a enseñarnos, hemos aprendido también de gente de afuera, sobre todo un gran equipo de España, como la película es coproducción con España, vino mucha gente de España, y ojalá que esto por lo menos sirva para demostrar, bueno, en Argentina se puede hacer cosas de gran calidad. Ahora, el mercado local no cubre, digamos, la inversión de la película. La película tiene que ir bien a nivel internacional para que cubra los 20 millones de dólares que costó. Por más que sea hiper taquillera en la Argentina, no levante esa guita, claro. Claro, tiene que ir en medio país mínimo para verla, para cubrir los costos. Pero bueno, también, si bien Campanella es una persona que piensa la película para el espectador local, o sea, él hace la película para Argentina, por eso también la decisión de las voces de actores argentinos, y ciertos personajes tienen movimientos o expresiones bien típicas de acá. La película también está pensada para venderse a nivel internacional, y con calidad internacional, y con un guión que se adapta a cualquier mercado. Sí, los textos de los personajes van a tener que adaptarse a cada uno de los países en donde se vea la película, o sea, el guión, hacer una pequeña adaptación en cuanto a la manera de decir de los personajes, pero la película está pensada para poder proyectarse en cualquier sala, a la par que cualquier otra producción extranjera. He leído críticas y dicen, no, tiene absolutamente nada que envidiarle a alguno de los productos de Pixar, de Disney, a películas que han sido célebres en los últimos años, como Toy Story, como Ratatouille, yo qué sé. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Nos falta crecer un poco todavía, ajustar en ciertos aspectos, pero en cosas que te diría que las vemos nosotros solos, que el espectador común y corriente que va a la sala, y los chicos también que van a ver la película, no lo notan. Solo el ojo entrenado, claro. Claro, solo el ojo entrenado. Así que, pero bueno, estamos en camino, es la primera de este nivel, y esperemos seguir creciendo, aprendimos muchísimo todos haciendo esta película, así que esperemos poder hacer más y seguir creciendo, pero bueno, sobre todo, se demostró que acá se puede hacer, que si hay tiempo necesario para hacer las cosas, las cosas se pueden hacer bien. Totalmente. Ignacio, un placer hablar con vos. ¿Te han ya tanteado para una probable secuela? Mirá, todavía no hay nada de eso. Se había estado... Algo se publicó. ...trabajando en el guión, sí, estaban ahí mirando. Yo creo que se hará, o sea, es una opinión mía, creo que se hará que la película se merece, sobre todo los personajes, se merecen alguna secuela, pero todavía no hay nada fiaciente de que eso sea así. Hay que terminar de ver cómo, cuando salga de cartelera la película, cómo le fue, cuando se estreñe afuera y todo. Pero ojalá que sí, porque sería trabajo otra vez para muchísima gente. Viejo, muchísimas gracias, ¿eh? No, un gusto, muchas gracias a ustedes por contactarme. Cuando quieran, volvemos a charlar. Así que, Gabriel, muchas gracias. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Hablábamos con Ignacio Ochoa, uno de los animadores de la película Mete Gol, pareciera uno de los éxitos de la temporada. Una película de director argentino, con la gran mayoría de artistas argentinos involucrados en su producción, con actores argentinos en las voces, y que realmente, aparentemente, es un producto impecable. Vamos a ir al cine a verla, lo merece. 49 pasaron ya de las 11 de la mañana.